Hay firmado un convenio en el cual podemos seguir prestando el servicio, pero esto se veía venir, ¿no? Entonces, pues este es el acuerdo que tenemos que llegar el miércoles, ver en qué condiciones estaríamos en un momento dado. Ustedes, el sentir de los compañeros que sea fuera por completo la ADO. Entonces, lo que quiero transmitir hoy a la sociedad, por el conducto de ustedes, es que lo que estoy buscando en este momento es una tranquilidad para los usuarios que vienen de diferentes partes del país y para la propia estabilidad de nuestro Estado. Mire, en frente de un icono da su razo a torcer, entonces. Nosotros seguiremos en esta medida, obviamente, de informarle a los compañeros que vamos a entrar en una mesa de negociaciones con el ADO y les informaremos a ellos cómo va esta negociación, o sea, qué se está planteando en la mesa, cómo quedaríamos en un momento dado, la forma en que se trabajaría. O sea, esto no quiere decir que estamos dando nuestro brazo a torcer, no. Lo que estamos buscando en este momento es que el movimiento aéreo que se brinda en estas instalaciones siga fluyendo como tal y nos sentaremos...